¡Buenos días! ¡Mmm! ¡Ala, tete! ¡Acho! ¡Amaja, mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Acho! 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 Mira que la dice No la quito porque me la voy a comer, también forma parte de mi comida y la idea es plantear aquí más. Lo he aireado para oxigenar las raíces del cerezo. Con la forja le planté estas cositas para ver cómo reaccionaban. Y ahora pues sí, voy a plantar escarola y lechuga de consumo. De consumo diario. Aquí. Y alguna flor de caprichina que le va bien aquí, me gusta. Y sí, sí. Y ya. ¿Qué tal cosa más? Que ya es bastante. Y aquí. Mirad la diferencia. Mirad. Es que la rubra es muy delicada. No tengo que tener mucho son. Tengo mucha... Y estos han crecido de forma espontánea. y una de las cosas que he aprendido es que las cosas que crecen es por cada vez se han de dejar se han de dejar y hagan que no crecer aquí además es un para mí simboliza la ofrenda que hacen los pajaritos que yo les pongo aquí un comedero durante todo el invierno y en cierta manera pues ellos devuelven dejaron aquí caer estas semillas de otra forma no puede llegar creo hasta donde yo sé y sí hay que bueno siento eso dejarlos que crezcan y bueno pues mira acabo de darme cuenta de que hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 oye que buen número ¿verdad? y les voy a dejar ¿qué dirías que es? ¿sabes? ¿identificar que es así? venga yo aún no te contesto y dejo que me lo digas en comentarios y próximamente te doy a ver la respuesta vale pues también crece de forma espontánea no la voy a quitar esta me la como por lo tanto no la voy a quitar esta es bled es bled no lo voy a quitar si convive bien aquí tengo un calabacín que está muy chiquitito pero bueno aquí me da la tiempo aquí siempre vamos un poquito más tarde aunque bueno está muy pequeñito el calabacín no me no me preocupa porque cuando sale empieza a haber mucha producción o sea que bien ya había plantado cinco y solo me sobrevive este no me sobrevive ¿tú qué quieres? que te dé algo ellos cuando me ven por aquí me piden que que les dé que ellos lo cogen pero bueno es esa parte de de querer mimos mira tete tete no te como es el calabacín venga a ver así te sacas los pelos y aquí bueno pues nada quita un poquito de hierba te vas unos días y esto te hace un montón te hace un montón este año te toca pausa y como no sé si me voy a mover o qué pues no no estoy haciendo mucho huerto la verdad que para mi consumo diario cuando como ya ya voy y estoy dejando que saque semilla la melisa ahora sacará la flor y luego la semilla voy aquí a sentar debajo del manzano a tomar el fresquito del día que luego ya viene calor y me digo ¿por qué? ¿por qué no he salido antes? y eso antes de que empiece el calor voy a a cosechar ese bled que lo voy a y esas sortivas ya han sacado semillas ya las voy a sacar para que vuelvan a que que sí las voy a sacar bueno pues eso buenos días chau Gracias por ver el video. 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 Y me están viniendo ideas que me están dando ahí, la gula se está despertando y esto y lo otro. Bueno, todo apunta que voy a hacer un buñuelo tipo pacora-pacora tipo buñuelo. Y bueno, sí, sí, te lo enseñaré. Así que, bueno, pues eso. No sé si en este video o en el siguiente, pero hay la receta del bled con... Sí que te la voy a compartir, una de ellas, para que también puedas ver la diversidad, ¿no? La posibilidad que nos da el bled. Y siempre digo que, desde que tomé conciencia, ¿no? Del bled a nivel nutricional y sobre todo también, pues de la ortiga o de la hoja de malva, que son las que tengo más... Que crecen más espontáneas por el terreno que yo estoy. Quitar un bled que crece de forma espontánea, feliz, con ganas, para poner a una acelga o a una espinaca, para mí es como... Sobre todo porque a nivel nutricional la espinaca y el bled más o menos son muy parecidos, con alguna que otra diferencia, pero a nivel... Entonces es como... ¿Por qué me lo hago difícil, no? Si esto crece sin que yo le haga nada... Y nutricionalmente me da... Para que cosecho algo que me va a hacer que le esté atendiendo, que... Hagámonoslo sencillo también, ¿no? Ya voy a la parte práctica. Alimentate de cosas que te sean sencillas, que te hagan la vida más amable. Bichito, es lo que pasa. Yo te cuento... Cuando llegué aquí hubiera visto el bichito... ¡Ay, ay, quítamelo, quítamelo, quítamelo! Y ahora pues es... Bueno, pues un bichito. Vendrá otro, o sea que... Bueno, ahí el bidón. Esa parte está ahí para que no se metan los gatos. Entonces, bueno, pues eso. Ahí vamos. Pues bueno, que me ponga aquí a la charleta y toca, toca ser el bled. Que esto no viene nadie a hacérmelo. Así que... Bueno, pues eso. Te enseño cómo está y luego cómo ha quedado. Porque... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué te piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que voy a hacer ahora? ¿Cuál es la siguiente fase? Ay, como me gusta jugar Pues sí, celebrar En muchas ocasiones se nos olvida esta parte importante de celebrar Y es muy importante darse ese espacio para celebrar aquellos primeros retos pequeños, grandes, superados Y sobre todo en lo cotidiano Porque en muchas ocasiones la celebración va ligado a conseguir o hacer algo muy muy grande Y nos olvidamos de celebrar lo cotidiano, la cosecha de este bled Y haberme propuesto hacer esta cosecha y finalizar lo que me he propuesto Oye Y ahora voy a hacerme otra propuesta Que es la de cocinarlo y conservarlo Y cuando lo termine lo voy a volver a celebrar Imagínate como me va a sentar este bled el día que me lo coma Porque estará impregnado de tanta celebración Que la celebración es... ¡Chao! ¡Bailando!